En el video de hoy, ¿Cómo afinar los toms? Muy buenas bateristas. Últimamente me están preguntando bastante sobre cómo afinar los toms. Por eso en el día de hoy vamos con este tema. Es muy importante tener afinados los toms y es algo que generalmente se lo deja descuidado. Esto es porque se le presta más atención generalmente al tambor y al bombo, que es lo que más usamos a la hora de tocar. Pero por ejemplo, cuando llega la hora de tocar un film, si los toms no están bien afinados, la verdad que se nota bastante. Por eso es fundamental mantener siempre una buena afinación. Vamos a ver de qué se trata y cómo hacerlo. Lo primero que vamos a hacer es quitar el parche de arriba. Una vez que hayamos quitado cada parche, podemos aprovechar para limpiar siempre todos los bordes. Terminado con esto, pasamos al parche de abajo. Ahora realizamos el mismo proceso de quitar el parche y limpiar los bordes. Bien, una vez que quitamos los dos parches, vamos a empezar siempre con el parche de abajo. Lo que vamos a hacer es ajustarlo primero solo con los dedos, hasta que no podamos ajustarlo más. Bien, una vez que tengamos ajustado el parche de abajo con los dedos, vamos a empezar con lo que sería la afinación. Hay algo a tener en cuenta que es muy importante. Siempre el parche de abajo va a estar más afinado, o sea, más ajustado, que el parche de arriba. Esto se realiza de esta manera para que el cuerpo no se ahogue y la nota suene cálida y con mucho sustain. Lo ajustado que esté el parche de abajo va a depender de la nota que estemos buscando en ese cuerpo en específico. En este caso, como este es el ton más chico que tengo, es una nota más alta que estoy buscando. Por eso el parche lo voy a dejar bastante ajustado. Para este caso yo le voy a dar dos medias vueltas. Como podemos ver, si tocamos con el dedo notamos que está bastante, bastante ajustado. Este va a ser nuestro punto de partida. Ahora pasamos al parche de arriba. Y vamos a repetir el mismo procedimiento. Ponemos el parche y lo ajustamos con los dedos. Bueno, una vez que tenemos el parche de arriba ajustado con los dedos, vamos a empezar con la afinación. Recordemos lo que dijimos, el parche de abajo tiene que estar siempre más alto que el parche de arriba. Por lo tanto, si al de abajo le dimos dos medias vueltas, a este podemos empezar dándole solo media vuelta a cada torre y ver cómo suena. Si lo queremos más alto, ajustamos un poquito más. Pero recordemos, nunca debemos pasarnos o igualar la afinación que tiene el de abajo. Vamos con media vuelta. Vamos a ir viendo cómo suena. Yo le voy a poner el micrófono para que ustedes puedan escuchar. Bueno, en este caso, para mi gusto, quedó un poquitito alta. Por eso lo que vamos a hacer es bajar un poco la afinación proporcionalmente en cada parche. Es decir, bajamos un poquito la afinación del de abajo y un poquitito la afinación del de arriba. Bien, ahí está mucho mejor. Este mismo procedimiento lo vamos a repetir en el resto de los cuerpos. Este sería mi segundo tomo. Mismo procedimiento. Quitamos el parche de arriba y el parche de abajo. Bien, en este caso, como es mi segundo tomo, estoy buscando una nota un poco más baja que la del primero. Así que voy a darle solamente media vuelta a cada torre. Una vez que terminamos con el parche de abajo, pasamos al parche de arriba. Mismo procedimiento. Lo ajustamos solo con los dedos. Bien, una vez que terminamos, recordemos siempre el parche de abajo más ajustado que el de arriba. Por lo tanto, vamos a darle un cuarto de vuelta a cada torre. Voy a poner el micrófono para que puedan escuchar cómo suena. Mismo procedimiento. 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 Desajustamos ambos partes. Mismo procedimiento. Mismo procedimiento. Mismo procedimiento. Mismo procedimiento. bueno, en este caso como es ya un tom de piso yo voy a darle una afinación relativamente baja por eso voy a darle media vuelta a cada torre bien, recordemos una vez más el parche de abajo siempre más ajustado que el parche de arriba por lo tanto en este caso le voy a dar solo un cuarto de vuelta la mitad que lo que le di al de abajo vamos a ver como suena bueno, para mi gusto está perfecto esto fue más o menos la afinación de toms ahora vamos a ver cómo suenan todos juntos en la batería chau 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 Bueno, como pudieron ver es un proceso relativamente sencillo y que no requiere bastante tiempo Mi recomendación es que hagan esto más o menos una vez por semana o cada 10 días para mantener siempre una buena afinación, ya que con la vibración de cada cuerpo, esta afinación se va perdiendo. Y como siempre espero que les haya servido, espero sus dudas y comentarios. Un saludo grande, bateristas queridos